Ella se contradice que no lo hace en el carro y se lo hace en la cama No hay apaño que la sale, ya me engañan No hay papel de niña sana porque le gusta que nos miren cuando la hacemos en la ventana A ella le encanta que la apasionen, que la toquen, que la besen por el cuello y que la jalen por el pelo Ella me dice que no es una chica como esta, dice que está mintiendo por la manera en que me brisa Ella quiere que le defina el amor, de sucio y la traición Olvido la noción del tiempo siento que pierda el control Ella quiere que le defina el amor, de sucio y la traición Olvido la noción del tiempo siento que pierda el control Ella quiere que le defina el amor, de sucio y la traición Y la traición Olvido la noción del tiempo siento que pierda el control Ella quiere que le defina el amor, de sucio y la traición Y la traición Olvido la noción del tiempo siento que pierda el control Desde que te vi aquel día, me di cuenta lo que quería, pasar contigo tu una noche, para yo cumplir tus fantasías. Desde que te vi aquel día, me di cuenta lo que quería, pasar contigo tu una noche, para yo cumplir tus fantasías. Cuando me bailas lento, cuando vuelto, es que yo quiero seguir más tu movimiento. Cuando me bailas lento, me tienes vuelto, me haces perder la noción del tiempo. Cuando me das un beso, me prende caliente, me siento pretendo que me dé un poquito de caso que tienes ahí. Cuando yo le doy un beso, se prende caliente, se siente pretende que le dé un poquito de caso que tengo. Desde que te vi aquel día, me di cuenta lo que quería, pasar contigo tu una noche, para yo cumplir tus fantasías. Desde que te vi aquel día, me di cuenta lo que quería, pasar contigo tu una noche, para yo cumplir tus fantasías. ¿Quién quiere que le definan el amor? Esa sí la traición. ¿Quién está chocó? Olvido la noción del tiempo siento que pierde el control. ¿Quién quiere que le definan el amor? Esa sí la traición. ¿Quién está chocó? Olvido la noción del tiempo siento que pierde el control. Oye, nosotros venimos del más allá. Son muchos los cantantes, pero pocos los prospectos. O sea, nosotros somos otra cosa. De solo escuchar la combi, se sabe que es un clásico. M Music y Baby Rasty Gringo. El dúo de mayor trayectoria, con el dúo del sex. Flambe, con DJ Eddie, hey, por esta yungo, un acto de competir que no puede. También el hey, Chanchi Mike, donde inspiras mi gringo. Para M Music. Flambe, con DJ Eddie, hey, 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 hey Gracias por ver el video.